No tenía nada que hacer, seguir tomando cerveza y nada, bueno, vengan acá. Creo que es momento de empezar con lo más. Me encanta, estoy preparadísimo. Muy bien. No me quise maquillar, me dije, bueno, tranquilo. Digo, una tarde sencilla, de gente amiga, de un poco de gloss y salgo. Y así se arregló un poquito, son dos bibudillas, un agua húmeda, un poquito y nada más, y salió. La fui, la busqué, se acabanita en el ascensor, no me hizo esperar. Esto fue la pileta de Cachi, me dejó así. Lo que haces adelante. Lo fui consolado por tu pulga. Acá sí tengo unos amigos que me dan miedo. Pero vamos a lo importante, empecemos a disfrutar la moda. ¡Felgante! Buen momento, y vamos a presentar en Humo Fashion Night a nuestra marca invitada. ¿Sos? ¿O sos dos a la baila? ¿De su style está ahí? ¿Qué es de su style? Ah, bienvenido. Y me han hecho el estilo de su style porque es el estilo. A mí me han hecho el estilo, eh. Divino. Me encanta, me encanta revista, mirá. Este es el estilo de fresco. La ciencia del peor. No, en verdad, lo odia, mirá lo que dice justamente, que garioca. No te vistas para matar a veces que para sobrevivir. ¡Campax! Yo acaso, no te vistas para matar a veces que para sobrevivir. Pero no, 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 ya. ¡Grabada! Hermoso, mirá, pero tenés que la cintura va a estar haciendo. Yo creo que es una cosa del show, así. Yo creo que es una cosa del show, así. Yo creo que no tenía nada. No te vistas a que no te vistas porque el tema del volumen. No. El tapado es lindo, que se suma siempre. No, 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 no. No, no, no. Se está prestando atención. Ah, no, no, no. Si creo que uno, no, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Obvio, ya los arreglos flotas, me encanta. Nosotros en la comida de la mano presentamos varios flotos, pero bueno, es que después de dar una biopsis, bajarte la casa. Después vamos a ir a la plaza, y tal vez con el pileto y con la sandalia tremenda, llegando a la pileta de Javier. Hola, ¿la hija me esperaba? Sí, sí, sí. Claro, ¿qué te preocupes? Me encanta, yo acababa, a mí no, a mi parte. No sé que iba a quitarlo, pero se lo podía poner en mi cacho y me vine con todo. Claro, esa se elimina con la gente. Una famosa hijera, como fresca, urbana, me encanta. Sí, 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 sí. No solo el flotos tiene limitaciones, pero el flotos, eso va todo, la ideadora, el sanicidro, la mamá. Para pasar un rango, una naturopa, y cualquier color que camen me encanta. Divino. Fuerte la foto para la gente de Javier. Se está cargado para pasar por el 2020 con su fili. Para ver el helado. Claro, para los deseos, o sea, es para la estrada, la compadre. O sea, es para el helado de Javier. Mirá que el helado de Javier, el futuro liviano. Me encanta la foto. Uy, mirá ese. Esa era la palabra, la pinta era. Claro, a ver con el suajista. A mi bolso, por cierto. A mi bolso, por cierto. A mi bolso, por cierto. Y la bien liviana, me encanta. No, 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 no. Ahora, yo sé que soy muy 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 muy, muy muy muy. En el momento de la historia. Mira esa, mi chupira de mi bolso, a mi bolso. Ahí te va a ver a la chupira. La mente, la bolsita, la barifa, cargaditos. Que no, no, no. Es que se pone la mano. Es que tiene la pinta, ¿cuál es la pinta? ¿Cuál es la pinta? ¿Cuál es la pinta? La Boda 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 Dice que es una boda que se muestran bien Excepcionalmente La Boda 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 Es una que le pasa por salir a la tarde Y el cine La Boda La Boda